Hola, soy Antonio García de Garci.es El tutorial que os quiero contar hoy es un tutorial muy sencillito sobre una herramienta que nos proporciona Photoshop que se llaman las acciones Las acciones son secuencias de comandos o de algoritmos o de diferentes efectos que nosotros realizamos sobre una fotografía, sobre una imagen que se quedan almacenados y se realizan, se ejecutan de manera automática cuando nosotros pulsamos un botón o activamos esa acción Es como, podríamos decir, como si fuera una macro o una secuencia de comandos automatizada Lo tenemos en la barra de herramientas aquí, en el panel de acciones Aquí tenemos varias acciones que yo me he creado, unas cuantas acciones por defecto que tiene Photoshop integradas Y en fin, podemos crear una nueva pulsando el botón de nueva acción que tenemos aquí En este caso quiero también realizar una pequeña acción con una capa de ajuste para que también veáis como funcionan En ese caso vamos a hacer una acción para desaturar un poco la piel y darle otro aspecto Le vamos a llamar desaturar piel Y le vamos a poner una F que tengamos libre En este caso, pues bueno, F8 creo que está libre Así que lo dejamos así configurado, le damos a grabar Y a partir de ahora, todo lo que hagamos sobre la fotografía se va a quedar almacenado Y podremos dispararlo cuando nosotros lo necesitemos en sucesivas imágenes Lo que vamos a hacer es crear una capa de ajuste blanco y negro Que nos va a desaturar un poquito la piel Le vamos a poner un filtro verde, que normalmente suele dejar la piel más clara También nos interesa que no solo la piel quede desaturada, sino que también quede con un brillo especial Y una vez hecho esto, seleccionando la máscara de capa La máscara de capa, por si no lo sabéis Es una de las herramientas más potentes que tiene Photoshop Las máscaras de capa, lo que indican es En su configuración Es una capa en escala de grises De blanco a negro, no tiene color Y lo que indica es que todo lo que esté en esa máscara de capa blanco Va a afectar a las capas que tiene justo debajo Es decir, que sobre este efecto blanco y negro Que tenemos con una máscara de capa totalmente blanca Todo el efecto de blanco y negro se va a ver en todos los píxeles Sin embargo, si nosotros pintáramos de negro En las zonas en las que nosotros pintemos de negro Ese efecto no se va a ver reflejado Es decir, que si nosotros, ahora por ejemplo Quisiéramos invertir la capa para que en vez de blanca fuera negra Con comando I, por ejemplo ¿Veis? Tenemos el mismo efecto de blanco y negro Tenemos la misma capa de ajuste Sin embargo, como la máscara es totalmente negra Ese efecto no lo vemos en ningún píxel de la imagen Y a partir de aquí ya podríamos pintar Como a la hora de pintar va a depender de cada foto Donde esté posicionada la piel, donde esté compuesta Podemos terminar aquí la acción Que como ejemplo nos sirve Dándole al botón Stop Y ya se nos queda guardada Si nosotros ahora, por ejemplo, cogemos esta capa Y la eliminamos Si nosotros pulsamos F8 Volvemos a tener esa capa creada Y a partir de aquí Utilizando esta acción, pues bueno Este es un ejemplo un poco básico Pero para acciones más elaboradas Para algoritmos o para técnicas más elaboradas Que requieren muchos más pasos Como por ejemplo separación de frecuencias, etc. Nos va a venir fenomenal Una vez tenemos esta capa de blanco y negro Pues bueno, vamos a terminar un poquito Con lo que estábamos haciendo Vamos a coger el pincel Vamos a pintar en blanco La opacidad la tenemos 100% en todas las capas Y si pintamos Pues vemos que la piel se nos queda en blanco y negro Este efecto es bastante bestia Bastante acusado Pero sí que es conveniente quizás Por una cuestión de comodidad Hacerlo cuando estemos configurando la capa Con el efecto al máximo Porque así lo vamos a ver De una forma más sencilla Vamos pintando tanto en blanco como en negro Para ir corrigiendo los bordes Y cuando tengamos Todo el cuerpo más o menos coloreado Aplicamos Una configuración de opacidad Para que el efecto no sea tan marcado No tardamos mucho Ya os digo que Si tenemos esta Esta capa de ajuste Al 100% opacidad Es bastante Fácil ver Lo que estamos haciendo Y podemos hacerlo más rápidamente Ok Tenemos aquí el brazo Este efecto a mi me suele gustar bastante No tan acusado Pero ahora cuando lo ajustemos A mi por ejemplo me gustan mucho Las pieles desaturadas Las pieles claritas Que tengan bastante luz Cogemos un pincel aquí más grande No es necesario tampoco Que seamos exactamente precisos al pixel Ya que vamos a reducir la opacidad Y la integración va a ser mayor Con lo cual Estas pequeñas lagunas O Imperfecciones Que estamos cometiendo A la hora de no ser Muy exactos A la hora de Pintar sobre la máscara Se va a quedar Muy disimulado Ya os digo Porque se va a integrar bastante El efecto Ok Bueno De una forma más o menos general Tenemos toda la piel desaturada Y ahora lo que haríamos sería Reducir la opacidad de la capa En este caso Pues bueno Podemos ir probando Y vemos Vemos que por ejemplo Pues A un 25% El efecto Se distingue Si comparamos Vemos Que evidentemente El cambio es notable Y sin embargo Pues bueno Como os decía No hemos necesitado ser Muy pulcros Ni muy precisos Porque se integra Bastante bien dentro De lo que cabe Y bueno Pues aquí Más o menos Tenéis dos técnicas Nos he explicado Tanto el tema de acciones Como un efecto Para desaturar la piel A la vez Máscaras de capa Que bueno Si no las conocíais Os animo a que Trabajéis con capas de ajustes Porque es un efecto Que no es destructivo Y siempre Lo podemos configurar Si nosotros ahora Por ejemplo Queremos Coger el blanco y negro Y ajustarlo Hacerle algún otro cambio De algún otro modo Pues bueno Ya con la máscara hecha Etcétera Vamos a poder Cambiar cualquier parámetro De las capas de ajuste Que nosotros vayamos metiendo Y nada más Cualquier duda Tenéis la barra Del panel de comentarios Muchas gracias Y un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!